Soy Concha López Ginés, dentro del módulo 2 de enfermedades raras, en las lecciones 4 y 5 vamos a hablar de las bases genéticas de estas enfermedades. En la lección 4 empezaremos definiendo lo que es una enfermedad genética, la importancia de la genética en las enfermedades raras, los tipos de enfermedades genéticas y explicaremos las enfermedades monogénicas. ¿Qué es una enfermedad genética? Una enfermedad genética es una afectación patológica causada por una alteración en el genoma, esta puede ser hereditaria o no, entendiendo por el genoma el conjunto de todos nuestros genes que están en el ADN y que se localizan en forma de cromosomas. Pues bien, las enfermedades raras en un alto porcentaje, más allá del 95%, la causa primaria es de origen genético. Esto quiere decir que la genética va a ser muy importante como ciencia para entender aspectos fundamentales de la medicina y de la práctica clínica. Hemos dicho que puede ser hereditaria o no, este concepto quiere decir lo siguiente, si esa alteración o mutación se produce en una célula germinal, por ejemplo, en el óvulo de la mujer o en el espermatozoide del hombre, el embrión derivado de la fecundación, todas sus células estarán afectadas y por lo tanto el embrión será enfermo. Pero la mutación también se puede producir en cualquier otra célula del organismo, por ejemplo, en una célula del pulmón, en una célula de la piel. En este caso, la afectación solamente va a ocasionarse en un grupo de células. En este momento, esta mutación no pasará a la descendencia y por lo tanto no será heredada. En este tipo de mutaciones podemos pensar, por ejemplo, en el cáncer. Pues bien, las enfermedades raras se localizan en el primer grupo, en aquellas donde la mutación sí que se transmite a la descendencia y por lo tanto son hereditarias. Al hablar de la genética en las enfermedades raras nos estamos refiriendo al conjunto de tres tipos de enfermedades, las enfermedades monogénicas, los síndromes cromosómicos y las malformaciones congénitas. Empezando y definiendo las primeras, a qué llamamos enfermedades monogénicas, a las que están causadas por una alteración en un solo gen. Pensemos en los 25.000 genes que tenemos, pues bien, con que se altere un solo gen ya puede producirse un fenotipo patológico. Esa mutación del gen puede estar en el gen del ADN de los núcleos de las células, pero también en unos pequeños orgánulos que existen en el interior de las células que se llaman mitocondrias y que alterándose un solo gen también podría ocasionar una enfermedad genética rara. Estas enfermedades monogénicas se heredan, es decir, se transmiten de generación en generación, cumpliendo un patrón de herencia que se llama herencia mendeliana, que en una primera clasificación la podemos llamar o autosómica o ligada a los cromosomas sexuales, que es muy sencillo, quiere decir que de nuestros 23 pares de cromosomas, si esa alteración se produce en los 22 primeros se llama autosómica y si se produce en los sexuales XX o XY se llama cromosomas sexuales. Para entender cómo se transmite una enfermedad monogénica tenemos un instrumento sencillo que se denomina árbol genealógico. Es la representación esquemática de la enfermedad genética en una familia. Se representan los individuos, se representa la relación entre ellos y se representa si los individuos están sanos o enfermos. Pues interpretando estos árboles genealógicos para saber el tipo de herencia, dos cosas muy importantes. La herencia se llama dominante cuando aparece un árbol genealógico como estáis viendo en pantalla. Fijaros en el árbol genealógico, hay muchas personas afectadas, la enfermedad se transmite de padres a hijos y aproximadamente se transmite en un 50% de la descendencia. Esa herencia se llama dominante, completamente distinto al árbol que aparece en pantalla abajo, la herencia denominada recesiva. Hay pocas personas afectadas, cuando vemos la persona afectada vemos que sus padres no lo están, aparecen sólo un 25%. ¿Cómo se ha transmitido esta enfermedad? Sí que se ha transmitido por los padres, pero los padres se llaman portadores, es decir, si tienen el gen mutado a ellos no les afecta la enfermedad y se necesitan que se unan dos progenitores portadores para que aparezca un descendiente enfermo. Luego analizando el árbol genealógico vamos a observar si esta herencia es dominante o recesiva, pues las enfermedades raras, muchas de ellas van a ser dominantes y otras van a ser recesivas. Se conocen más de 7.000 enfermedades monogénicas raras, muchas de ellas se pueden diagnosticar mediante una prueba genética y tenemos ejemplos como lo que se llama la intiose sinarlequil, un fenotipo tan patológico causado por la actuación de un solo gen monogénica, el gen ABCA12, o por ejemplo este síndrome muy muy raro, el síndrome de Huston-Gilford, el síndrome de la progeria o el síndrome del envejecimiento prematuro. Son niños que a edades muy muy tempranas ya presentan síntomas enfermedades de envejecimiento. Esta enfermedad monogénica está causada por la alteración de un solo gen que se llama LMNA, pues muchas de las enfermedades raras son enfermedades monogénicas causadas por la alteración o mutación de un solo gen. Muchas gracias.